Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, hermosas damas, valientes caballeros. Qué maravilloso lugar nos acoge hoy. Buenos días a todos. Bueno. Buenos días, ¿me oyes ahora? Buenos días. Buenos días. Entonces, ¿cómo me respondes si no me oyes? Buenos días. Buenos días. Bienvenidos al cuarto festival iberoamericano de literatura infantil y juvenil. Estamos aquí para hablar de libros. Y cuando decimos aquí, decimos en esta bella ciudad de Alcalá de... Alcalá de Henares. Ciudad literaria donde las haya. Pues como todos sabéis, aquí nació el escritor más importante de España, don Miguel de... Cervantes. Es uno de los máximos exponentes del siglo de oro español. Pero, ¿cuál es el siglo de oro? 1492. Cristóbal Colón, ayudado por los reyes católicos, descubre... América. 1492, cae la ciudad de Granada a mano de los cristianos. Es el fin de la... Reconquista. 1492. Descubrimiento de América, fin de la reconquista. Y es el año en el que se decidió que comienza el siglo de... Oro. Por lo tanto, ¿qué siglo es el siglo de oro? El siglo de oro es el siglo... 1635. Pedro Calderón de la Barca estrena una obra de teatro llamada La vida es... Sueño. Sueño. No bella. Sueño. Pedro Calderón de la Barca es considerado uno de los autores más importantes del siglo de... Oro. 1635. Por lo tanto, ¿qué siglo es el siglo de oro? El siglo de oro es el siglo... El siglo de oro son casi dos siglos, 16 y 17, un poco menos, que coinciden con el auge político y posterior declive del reino de España en el mundo. En esos dos siglos hubo un gran florecimiento de las artes en el reino y por eso se llama el siglo de... Oro, por ejemplo, en la pintura. En el siglo XVI encontramos en Toledo a un griego que allí se asentó, conocido como el... Greco. O en el siglo XVII... El pintor de las Meninas también nos dejó su arte. Todos lo conocemos, es don Diego de... Velázquez. Y si hablamos de literatura, no nos da con una noche para nombrarlos a todos. El ya citado don Miguel de... Cervantes. Don López de... Vega. Don Pedro Calderón de la... Barca. Don Francisco de... Quevedo. Don Luis de... Góngora. O Santa Teresa de... Jesús. 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 Resumiendo, todos ellos son... Literarios, claro. Y aquí estamos nosotros, inaugurando este encuentro, queriendo hacer con vosotros historias, versos y cuentos. Necesitamos ayuda y queremos que os riáis, que juntos creemos historias, las que vosotros pidáis. No hay nada más que decir. Bienvenidos, buenos días. Debéis de saber que a nadie... Se le dio veneno en risa. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta ha sido nuestra loa particular. Durante la siguiente media hora vamos a acercaros al mundo de las comedias del siglo de oro, que comenzaban con una loa en la que los actores se presentaban como hacíamos nosotros. Estas comedias no se hacían en un lugar tan maravilloso como este, sino que se hacían en los corrales de comedias. Y el público no estaba sentado como estáis sentados vosotros ahora. Estaban separados de una forma distinta. Primero estaban los hombres, a los que se llamaban los mosqueteros. Las mujeres estaban detrás, en un lugar que llamaban la cazuela, porque decían que chisporroteaba con tantos cuchicheos. Los censores estaban en el desván, que era la parte de arriba, y en los balcones estaban los nobles, los reyes y la iglesia. Las compañías que hacían comedias en esos años, en esos siglos, eran muy conocidas. Algunas personas que iban a ver al teatro querrían ver a unas, les gustaban más, otras les gustaban menos. Vamos a pediros un favor. Queremos comenzar con mucha energía. Vamos a salir del escenario, vamos a volver a entrar y os vamos a pedir que nos recibáis como si fuésemos vuestra compañía favorita, como si fuésemos el mismísimo Lope de Vega. ¿Vale? Podéis aplaudir, vitorear, decir bravo. Esta zona de aquí vais a gritarle fermosa a Paloma. Esta zona de aquí vais a gritarle galán a Borja, que lo es, esta zona de aquí, yo os voy a caer un poco mal y me vais a gritar bribón, bravucón, alguna cosa así del siglo de oro. Insultos de época, ¿vale? Insultos, pero de época. Espera, espera. Salimos, entramos y hacemos todo esto, ¿vale? Vamos a empezar. ¡Que entren los comediantes! ¡Los comediantes! Ahora sí, esto ya es un corral de comedia. Esto sí, ya hay ambiente. Esto ya es un corral de comedia del siglo de oro fantástico. Vamos a comenzar con un pequeño entremés. En el siglo de oro, una de las bases fundamentales de la sociedad era la religión, la iglesia. La iglesia tenía mucho interés de que en el teatro se hiciesen cosas que siguiesen sus preceptos, que el teatro no fuese por otros lugares que no fuesen moralizantes, ejemplarizantes. Por eso tenía muy en cuenta lo que los actores hacían. Vamos a tener aquí la presencia de un representante de la iglesia que comience el entremés. Con la iglesia hemos topado, bien. Si los curas comieran chinas del río, no, esto no. A Dios rogando y con el mazo dando, bien. Al arzobispo de Constantinopla le quieren desarzobispo Constantinopolizar, bien. Bien, los cómicos. Sí, hola. Sois vosotros los cómicos, ¿verdad? Sois vosotros, señor censor. Supongo que me habréis reconocido. Sí, lleva ahí, sí. Bien, vengo aquí para ver si lo que hacen cumple con las normas de la Santa Madre Iglesia. Deben hacer ustedes un teatro moralizante, un teatro ejemplificante, un teatro que dé buen ejemplo y que marque los caminos a seguir por Dios Todopoderoso. Lo vamos a intentar. Muy bien. Vamos a ver cuánto pecador veo por aquí. Vamos a bajar aquí. Vamos a ver. ¿A ustedes les han castigado hace poco alguno? ¿A ti con qué te han castigado? Sin salir a la calle. Sin salir a la calle. Muy bien, muy bien. Vamos a coger este castigo, este castigo de alguien que no puede salir a la calle. Este va a ser el tema de nuestra escena, de nuestro entremés. No, pues, Blanca, a ti, ¿no? A ti. No puede salir a la calle. Alguien que no puede salir a la calle. Quiero que me hagan una escena sobre esto y yo como censor estaré vigilante. Estaré al acecho y les haré rectificar, ¿vale? Cada vez que diga otra porque algo no me parece bien o algo no cumple con las normas de la moral, tendrán que rectificar y cambiar lo último que han dicho por otra cosa diferente. Vale. Está bien. Si, por ejemplo, usted dice... ¿Qué lugar tan bonito? Y a mí no me gusta, le diré... ¡Otra! ¿Qué lugar tan feo? ¡Otra! ¿Qué frío hace? Muy bien. Así que yo mando, yo ordeno, yo tacho. ¿De acuerdo? También les podré decir que digan algo más grande o más pequeño para mayor gloria de Dios. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues con este tema de alguien que no puede salir de casa, que comience la escena. Hija mía. Padre. Creo que el curso ha terminado y, por tanto, las notas me has traído. Sí. Vienen en papiro. ¡Otra! En otra cosa. No me gusta el papiro. Un sobre lacado. ¡Otra! Te las voy a decir yo. He aprobado todo. ¡Otra! ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡No mientas! Me quedó Danza. ¡Otra! ¡Te quedaron más, más! ¡Te han quedado más cosas! Danza, poesía, matemática y, bueno, no le hablo ya de... ¡Química! Esa ya... ¿Has suspendido química? Sí. ¿Matemáticas, danza y poesía? Sí. ¿Te quedarás aquí encerrada todo el verano? ¡No! 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 ¡Te quedarás encerrada el verano y el invierno! ¡No! ¡Más todavía por perezosa! ¿Recuerdas la calle esta mañana cuando has salido? ¡Sí! ¡Pues va a ser la última vez en la vida que vas a verla! ¡No! ¡No, padre, por favor! ¡Nunca más saldrás de aquí! ¡No! ¡No! ¡No, por favor! ¡Haré! ¡Haré! ¡Estudiaré! ¡Estudiaré! ¡Lo prometo! ¡Más! 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 ¡Quiero que le convenzcas más! ¡A partir de ahora no veré otra cosa que libros! Si distraigo la mirada será porque apareció otro libro, pero nada más, padre! Y cuando le demuestre que sé lo suficiente, entonces estará usted bien orgulloso de que yo salga a la calle, yo y mi conocimiento, padre, mi conocimiento que ahora no tengo, es verdad, porque no he estudiado, pero lo voy a tener. ¡Basta, basta, lenguaraz! No para esta chica. Bueno, en fin. O estudias o nunca volverás a ver los valles, los ríos, las montañas y el cielo. Y, por supuesto, a ningún hombre. ¡Ahí te quedas! ¡Maldita química! ¿Qué haré yo? ¡Clic! ¡Clic! En la ventana. ¡Clic! ¡Clic! ¡Laurencio! ¡Deja que me rompes la ventana y viene mi padre! ¿Te vienes a pasear conmigo a la orilla del río? ¡Otra cosa! ¡Eso es muy indecente, pasear por la orilla del río! ¿Te vienes a pasear por la calle mayor llena de gente que nos puede ver? ¡Bien! ¡A pasear! ¡Te vienes! ¡Laurencio, no puedo! Estoy castigadísima. Hasta el fin de mis días, pues no entiendo nada y me cuesta estudiar. Suspendí todo. No podré verte, entonces. A no ser que me ayudes a estudiar. Claro que sí, yo te ayudaré. Haré todo lo posible. Pero tiene que ser así, de ventana a calle. Bueno, yo estoy un poco incómodo, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Estoy muy a gusto. Vale. Gracias, Laurencio. Te dejo aquí, entonces, unos libros que tengo. ¡Otra cosa le vas a dejar! Te dejo aquí unos folios donde he escrito... ¿Folios? ¡Otra cosa! Tengo un calcetín. Calcetín, me gusta, me gusta original. Para que te acuerdes de mí y no te olvides. Si te olvidas de mí, huélelo. Nunca te olvidaré, Laurencio. Mañana vengo, entonces, con más lecciones para darte. Así es. Gracias. ¡Otra forma de besar! Muy bien. Más que hasta, me gusta. Adiós. Y pasaron los días, y pasaron los meses, y el verano llegó a septiembre. ¡Padre! ¡Hija mía! Hoy me examino de todo. ¿Y vas bien preparada? ¡Preparadísima! ¡Más, más! ¡Convence a tu padre! Voy yo a dar la clase. No lo saben ellos aún. Seré yo, seré yo la nueva licenciada. Me puse tanto a estudiar que no me quedé ya en mi curso, sino que seguí avanzando. Y ahora soy catedrática, padre. Catedrática de ciencias y letras, de todo junto. ¿En serio? Sí. Pues entonces, te levanto el castigo, por supuesto. Obviamente, padre. De hecho, vas a traer un sueldo a casa. Entiendo. Me voy a la universidad a trabajar. ¡Oh! ¡Qué orgulloso estoy de ti, hija! Luego te pregunto la lección. ¡Fin de la escena! Muchas gracias. Esta era la labor del censor. Decidir qué le gustaba, qué no, qué seguían los preceptos de la iglesia. Otra... Uy, sonido va y viene, no pasa nada. Otra base fundamental de la sociedad del siglo de oro era la religión. ¿Vale? Ahora mismo igual no tiene un papel tan importante como tenía entonces. Entonces, incluso se llegaba a pensar que el rey era el descendiente de Dios en la tierra. ¿Hay mucho monárquico aquí? Levantad la mano. ¿Hay algún noble? ¿Tú eres noble? Tú, sí, sí, claro. Tienes cara de vizconde. Muy bien. Vamos a comenzar con el siguiente entremés. Hola, plebeyos. ¡La reina! ¡La reina! ¡La mismísima reina! ¡La mismísima reina! ¡Pero bueno, cómo me hay reconocido! ¡Qué honor! ¿Qué hace usted aquí entre la plebe? Pues nada, que a mí me gusta de vez en cuando bajar y bichear un poquito. A ver cómo está la cosa. Un honor que esté aquí con nosotros. Sí, un honor para vosotros, sí. Porque para mí estaba escuchando y no rimáis nada. O sea, ¡nada! ¿Qué pasa? No es tan fácil. Lo intentamos. Ya, bueno, sois actores. Muy bien. Como no rimáis nada y yo he venido aquí a escuchar verso, os voy a poner unas pruebas. Si las pasáis y rimáis bien, pues fenomenal. Si no, os mato. Voy a bajar a escuchar a mi pueblo, querido. Hola, pueblo. ¿Qué tal? ¿Bien? Oye, no te vayas, ¿eh? Te estás escaqueando. Tengo problemas con el micrófono, majestad. Quiero saber si esta gente lee. Si mi pueblo lee o no lee. Si es culto o no es culto. Porque claro, luego yo tengo que ir por ahí diciendo las cosas. Yo, por ejemplo, estoy enganchadísima al libro del buen amor. Me tiene loca perdida. Entonces, ¿qué cosas, qué libros os estáis leyendo? ¿Qué géneros os gustan? Harry Potter como género. A ti, ¡pum! Puede ser. Géneros, géneros. Sabemos, géneros literarios. Hello, ya hay una edad aquí, ¿eh? Venga. ¿Qué géneros nos gustan? De aventuras, románticos. Románticos a ti, el de Harry Potter. Hombre, tiene sus momentos, ¿no? El niño se enamora, claro. Románticos por aquí, más. Románticos, románticos. Estamos románticos hoy. Muy bien. Pues a ver, tú, actor suelo. Sí. Quiero que me hagas un pareado. Pareado, ¿qué? Un pareado, octosílago, versos de ocho sílabas. Un pareado, dos versos que rimen entre sí. ¿Vale? Lo de la rima. Que culta es usted, majestad. Sí. Y que tenga, que aparezca la palabra romance. 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 Pero no romance de estructura. No, romance de amor. Romance. De amor. Como Harry Potter. Qué bonito es el romance. El amor. Difícil trance. ¡Oh, bravo! Claro, algunos no lo habéis entendido porque aún no estáis muy enamorados y no sabéis el difícil trance. Muy bien. A ver, otros géneros por aquí. Géneros que os gusten. ¿Cómo? La muerte, has dicho tú. Uy, qué tía. Por favor. Asesinatos. La muerte. Uy, esta sección. Y se ríe. Bueno, pues tú, actor Sucho, vas a tener que hacer igual un pareado, ¿vale? Pero que aparezca muerte. Muerte. Ha sido culpa de ella. No pasa nada. Muerte. Espero tener hoy suerte que no me llegue la muerte. ¡Oh, muy bien! ¡Bravo! Muy bien. Bueno, bueno. No, no. Pues ya está, no, majestad. Ya está, no. Hemos rimado, hemos rimado los dos. Ha sido muy fácil. Os voy a poner una última pruebecita. ¿Vale? A ver, quiero que me digáis, ahora sí, títulos del libro que os han encantado o personajes que os fascinan. A ver, a ver. Casi sin querer. Oh, eso es un libro. Muy bien. Casi sin querer. Más. Bajo la misma estrella. ¡Qué bonito este! Me lo voy a leer yo. El lazarillo. Mira, se me suena. El lazarillo. Más. Las. Los alcaldes de... Lagazo. Un entremés. Pues claro, que yo ya lo sabía. Más por aquí, chicos. ¿Eh? Electro. Boom. Así. Más. Concierto para disparo y orquesta. Concierto para disparo y orquesta. Concierto para disparo y orquesta. Pero me encanta que sois muy cultos y muy leídos. Rescate. El rescate. Rescate. Ah. Rescate. Sin el L. Sin el L, perdón. Rescate. Vale, vale, vale. Tengo un montón. Bueno, pues tú vas a tener que hacer una cuarteta. A, B, B, A. ¿Eh? ¿Qué? Te explico. Vale. El primer verso rima con el último y el segundo verso rima con el tercero. Una rima abrazada. A, B, B, A. También estos sílabos y tiene que aparecer la palabra. A ver, ¿tú qué me habías dicho lo del concierto? ¿Concierto para disparo y orquesta? Oh. ¿Concierto para disparo y orquesta? No te lo voy a poner porque ya te hago casi yo la cuarteta, ¿vale? Pero orquesta. Tiene que aparecer la palabra orquesta. Orquesta. ¿Vale? Orquesta, una cuarteta. A, B, B, A. A, B, B, A. A, B, B, A. Toco el violín en la orquesta. La música es mi pasión. La llevo en el corazón. Los tambores me molestan. Bien, muy bien. Orquesta molesta. Bravo. Y a ver tú, Antor Sucho. Sí, majestad. A ver por aquí. Un librito. Un personaje. Fácil, uno fácil. Prohibido. Pues ya está, me quedo ahí. ¿Prohibido? Prohibido. Prohibido. Tiene que rimar con prohibido. Tiene que aparecer la palabra prohibido. Pero en vez de A, B, B, A, va a ser sin abrazo. A, B, A, B. La primera con la tercera. La segunda con la cuarta. A, B, A, B. Prohibido. 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 Está bien. Vamos allá, a ver, a ver si nos mato. Vais bien. Está todo en tu telajuegas. Me encuentro yo algo perdido. Más veo una habitación. No puedo entrar. Es prohibido. Más me mola, mogollón. ¡Oh! Muy bien. Ahí ya se está en límite. Sí, mogollón no es muy de la época, pero bueno, he hecho lo que he podido, majestad. Lo de mogollón no lo he entendido, pero bueno, todo bien. Bueno, eso ya se lo explicaré. Pues nada, lo habéis hecho bastante bien. Tú con lo último, te cortaré una pierna, ¿vale? Adiós. Adiós, populacho. A seguir leyendo. Un aplauso para su majestad. Me despediré de mi pierna. Bueno, vamos con la última de nuestras escenas. Entonces, aquí el teatro... ¿Ha pasado? ¿Venió la reina? Ha venido la reina. Me va a cortar una pierna. Tranquilo. Sí, tranquilo, pero me va a quedar cojo. Bueno, en esta última escena vosotros vais a ser también un poco autores, dramaturgos, escritores. ¿Bien? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Paloma, por ejemplo, se va a ir y vamos a decidir aquí algunas cosas. Vamos a decidir aquí con el público. Vamos a elegir un objeto que va a salir en la escena y que tú no vas a saber. Y vas a tener que adivinar en la escena. Y también vamos a decidir una frase que va a ser la última frase de la comedia. La última frase de la escena que vamos a hacer. Entonces, ella no lo va a oír y luego va a tener que adivinarlo en escena. Nosotros le vamos a ir dando pistas. ¿De acuerdo? Entonces, Paloma se va a ir y para cerciorarnos de que no oye nada de lo que aquí acordamos, vamos a pedir que alguien la acompañe a algún sitio un poco lejano y compruebe que no oye nada absolutamente. Que me dé conversación. Muy bien, Paloma, elige a alguien que te... Mira, ahí al fondo... Mira, por ahí hay alguien que me hace así mucho. Muy bien. Bueno, bueno. Pues vamos a esperar que se vaya un poquito lejos para que no oiga nada. Ya tiene, ya tiene. Ahí al fondo. Oy, 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 oy. Que no escuche, ¿eh? Bueno, en esta última escena vamos a hacer una escena de amor, que era uno de los grandes temas del siglo de oro. Eh... Oigo muchísimo, ¿no? ¿Oyes? ¿Quién? No. Bien, ¿oirá? ¿Nos oyes, Paloma? No, bueno. Eh, voy a hablar un poquito abajo. ¿Vosotros me oís? Vale. Quiero que me digáis objetos, algún objeto que va a aparecer en esta escena. ¿Qué objeto puede aparecer? Una silla, una rosa, un... Un telescopio. Un telescopio. Un telescopio. En esta escena ella va a tener que adivinar que hay un telescopio, ¿vale? Y imaginaos que es una escena romántica de amor. ¿Cuál puede ser la última frase? Es una frase así que suene bien, literaria y bien. ¿Cómo? Oh, mi amor. ¿Cómo? Estamos activos. A ver, ¿qué más propuestas por aquí de última frase? ¿Cómo? ¿Me pica la ceja? Y eso es movida. Muy de la época también. Me pica la ceja y eso es movida. No, no. Otra cosa un poco más acorde con el siglo de oro. Creo que tiene que ver con un final apoteósico de una historia de amor. Una frase de amor. Que hay un meteorito y mueren todos. Pero una frase concreta. A ver. Me ha gustado esa mucho. Ya está, ya tenemos. Han dicho una maravillosa. ¿Quién fuera bizco para verte dos veces? ¡Oh! Sí, señor. Qué bonita, pero a ver cómo conseguimos que lo diga. Vamos a ver si conseguimos que diga esto. Telescopio y quién fuera bizco para verte dos veces. Si podéis, por favor, avisar a Paloma para que venga ya. Muchas gracias. Telescopio y quién fuera bizco para verte dos veces. Bueno, pues con esto vamos a llegar al final. Voy corriendo. Por favor. Qué rauda y veloz corre. Mezco Juan a la loca por aquí. Con su miriñaque. Bueno, pues vamos a ver esta escena de amores y desamores en el siglo de oro. Vamos a ver si consigue adivinar nuestra actriz el objeto y consigue decir esa frase al final. Que comience la escena. Señor. Sí. Tal vez me reconozca. Pues ahora mismo no caigo. Vizconde de Alcalá de Henares. Y vengo a pedir la mano de su hija. El Vizconde. Más que honor. En mi casa, en mi castillo. Pase, pase, por favor. Y después eche el pestillo. Ah. Clic. Sin duda su hija es la más bella de toda España. Y la que tiene más maña. Me encanta y quiero casarme con ella. Pues sin duda es la más bella. Más. Ella es muy distraída. Se pasa el día leyendo. De hombres no quiere saber. Solo de letras y letras. Y todo el día escribiendo. La he traído yo un regalo. Si la puedo, yo, si puedo yo, si pasar. Bella Inés, hija querida. ¿Qué os he dicho con lo de bella? Llamadme Inés sin más que lo entiendo por igual. Inés, hija mía amada. El Vizconde de Alcalá. Ha venido a pedir tu mano. Nada más y nada menos. Mi mano. El Vizconde. Y aquí está. Es apuesto y es galán. Y tiene muchas riquezas. Vamos, hija, por favor. Ten un poco de cabeza. A mí lo que me interesa es qué hay dentro de su cabeza. Enseñádmelo. Que le quiero conocer ya. Vizconde, mi hija Inés. Doña Inés, dicen que es usted mujer de ciencia. Y por eso le traigo aquí este regalo. Oh, está envuelto. No sé lo que es. Juguemos. ¿Quieres adivinar qué regalo es? Ay, mi hija, ella es mi amor. Ella es mi estrella más amada. Como habéis dicho que de ciencia soy, sin duda es una regla alargada. Regla, ¿no? Bueno, parecía. No. Algo más sofisticado es el Vizconde, recuerda. No me mire fijamente, por Dios. Sus ojos son como rayos que penetran en mi corazón. Pues no le miro, ¿no? Este invento nuevo para mí es unas gafas. Pues sabéis que miope me estoy quedando de leer. Más tus miras son más altas. Unas gafas están bien. Más podéis mirar más lejos. Ya sé, ya sé, ya sé. Me muero yo de ganas por hoy ya mismo abrir este telescopio que abro ya así. Telescopio es. Bien. Para demostrarle mi amor, que es como el sol, la luna y las estrellas. Para ti, doña Inés, que eres sin duda la más bella. ¿Quieres concederme tu mano? ¿Me amas tú también a mí? Pero no me mires fijamente, por Dios, que tus ojos me vuelven loco. Lo del telescopio sin duda ha sido un acierto total. Digámoslo y con esmero que ahora os puedo mirar que sois galán alto y atrevido, inteligente parece y cortés, pues ahí se queda. El vizconde es muy valiente y él escribe poesía. Ha ganado muchas guerras. Es un hombre de verdad. Qué porte, qué modales, qué finura en el hablar. Pues sí, habéis dicho, padre. La escribís vos, por cierto. Pues sí, dicen soy poeta. No hubiese necesitado telescopio siquiera. Con saber este vuestro conocimiento, me basta para regalaros mi corazón contento. Quiero saber, si no solamente en lo bueno me querréis, si tengo algún vicio, algún defecto, alguna tara, incluso física, si me querríais o no. Ay, por favor. ¿Me querríais si fuese cojo, por ejemplo? Pues cojo no sois. Podría serlo, si la reina me corta una pierna. Si yo os amo y algún día, nefasto día fuese, vos sin piernas os quedaseis, por supuesto que os amaría por quien me tomáis. Las piernas creo que tengo bien, mas leo tanto que mi vista va fallando. Estáis a punto de quedaros ciego. Uy. No, 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 no os preocupéis. No, no, no es para tanto. No es para tanto. Veo que hay un desconchón en la ventana de allí. Desconchón. ¿Cómo lo puedo yo ver si mirando estoy en esa dirección? Pues girando la cabeza, padre. Mas sin girarla lo sé. Ah, pues bizco sois. Y a vos, ¿no os gustaría algo semejante? Sí, no... ¿Te importaría, cariño, que yo fuese bizco? Cariño, ya me llamáis. Bizco no, no me importaría, pero es que no lo sois. ¿Y si lo fuese? Si algún día de un susto bizco os quedaseis, yo os seguiría amando, pasase lo que pasase. Y así... ¿Y por qué me amarías si fuese bizco? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque miraríais muy bien, concentraos. ¿Y si vos fueses bizca? Si bizca yo fuese, pues bizca me quedaría. Lo deseáis, ¿verdad? Es usted, perdón, el vivo... Es usted, el vivo retrato de su padre. Parece que la estoy viendo dos veces. Si fuese bizca, vería doble. No. Ay, es un bello e interesante galán, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Te gustaría tenerle multiplicado, quizás? Si fuese bizca... ¿Te gustaría? Sí. Debería multiplicado. No es. Casi, casi. Si fuese bizca está bien, tampoco. Casi, casi. Si yo soy bizca... Ay, ¿quién viviera en Alcalá de Henares? ¿Verdad? ¿Quién fuese bizconde de otro lugar? ¿Quién fuese...? Ay, no. ¿Quién fuese bizca? ¿Con... ¿Vizca? ¿Vizca? ¿Quién fuese bizca? ¿Para qué, hija mía? Para veros mucho. ¿Quién fuese bizca? A mí, muy listo, ya me tienes más a tu amor. ¿Con uno te vale? ¿Quién fuese bizca para verte doble? ¿Para verte triple? ¿Para verte doble? ¿Para verte multiplicar? ¿Por dos? ¿Para verte...? ¿Cuántas veces? ¿Dos veces? ¿Quién fuese bizca para verte dos veces? ¡Vaya fin de esta era! Muchísimas gracias. ¡Lo hemos conseguido! Sí, sí. Muchas gracias. Esperamos que haya sido este un buen inicio de este festival maravilloso. Gracias por vuestra ayuda. Somos Impro Madrid Teatro. Esperamos que paséis un día maravilloso. Muchas gracias. Gracias.